Música Señor gobernador, buenas tardes, un saludo para Eva, ¿qué novedades nos traen? Bueno, pues muy contentos, hoy nos honra y nos distingue la presencia del señor secretario de Zagarpa en nuestro país, don Enrique Martínez y Martínez, el señor subsecretario Ricardo Aguilar, y bueno, parte del equipo de colaboradores de él, para proyectos muy importantes, como ustedes ven, Interagro ha sido pues hoy, inició con un sueño que hoy ya se cristalizó y que realmente se ha transformado ya en un clúster agrícola aquí en la región, y bueno, le hicieron planteamientos de lo que estamos peleando mucho, que se industrialice, que el campesino, que el productor pueda darle valor agregado a su producto, y bueno, pues ese es el camino a seguir, hoy el producto primario de veras no tiene precios que alienten, que estimulen, y diría yo que le ayuden económicamente a nuestros productores, entonces ese es el camino que tenemos que seguir, y bueno, el señor secretario se ha comprometido a apoyar los proyectos que nos han planteado, la harina, maíz, la leche, soya, en fin, los diferentes proyectos que le plantearon, y por otra parte, pues seguir apoyando de manera técnica y con los diferentes programas para que tengamos un mejor campo potosino, viene este proyecto que es invaluable para un servidor, y no, no, para mí, yo no soy productor de aquí, ni de ningún lado, no, pero este sistema que a la larga nos va a dar 108 mil hectáreas de riego, pues va a detonar un gigante que tenemos dormido, y que va a ser en beneficio de la economía de la gente de esta región, y no nomás de San Luis, de Tamaulipas, de Ébano, de Hidalgo, de varios compañeros. Bueno, el compromiso del gobierno federal y la aspiración de Salud y Potosí es que seamos autosuficientes alimentariamente, porque eso nos compromete, ahí, ¿cómo van esas acciones? Bueno, muy bien, yo le quiero decir que estamos produciendo una cantidad de productos del campo que antes no teníamos, y quiero decirle que en Hortalizas, la siguiente semana, recito un ejemplo, ya vamos a empezar a enviar tomate gourmet a Japón, potosino, y nos van a encargar que ese mercado lo atienda San Luis Potosí, a través de sus empresas de Santarrita y el Huevo, que es un motivo de orgullo, eso es, habla del talento y de la calidad que tiene nuestra gente, entonces, ¿qué requeríamos? Pues apoyos. ¿El agroparque, señor, que estaba hablando? Sí, ahorita vamos a, como dijo el señor secretario, van a ver si nos sobra billetito para poder arrancar este año, y si no, pues el año, iniciando, como lo dijo él, el primer recurso que asigne va a ser para impulsar estas empresas de valor que tengo para nuestra gente. Gracias. Muchas gracias, señor. Felicidades.